Pues este equipo de gobierno trabaja siempre por mejorar la ciudad y apoya desde el principio a los comercios y a la hostelería. A unar algo que a nosotros nos ha oído mucho que es las quejas de los vecinos con respecto a las molestias y como hemos intentado siempre ser sensibles a esa reivindicación y ser sensibles a paliarlas de la mejor manera posible y ella ha sabido fusionar una de las mejores ideas que ha habido en el Ayuntamiento de Zaragoza en estos últimos años que ha sido el programa Volveremos con una nueva necesidad vecinal que es la que tienen los comercios, que es la que tienen nuestro tejido comercial y empresarial de la ciudad y que hace que vayamos a implementar algo que les ayude en ese impacto que puede tener la zona. Tener unas calles totalmente renovadas que van a llevar más tráfico, o sea, más gente que pasea por esas calles y los comerciantes saben que a mayor número de personas que pasan por los escaparates, mayor número de transacciones. Nosotros con esta mejora de la escena urbana estamos evitando fuga de gasto a las plataformas porque es un placer pasear por las calles de Zaragoza.